Hola, mi nombre es María José Flaqué, soy fundadora de Mujer Holística y autora del libro Soy una Mujer Holística. Y estoy muy emocionada porque estamos aquí en una hacienda, en el medio de la nada, durante ocho días y los voy a ayudar en su proceso de transformación holístico. Sí, aquí en Reset porque quiero cambiar muchas cosas y sacar muchas inquietudes que tengo en mi vida. Yo estoy aquí porque realmente me dijeron que iba a estar en un lugar abierto, respirando, aire puro, aire tranquilo. Sí, me gusta un poco el relajo, bastante. Bastante, bastante. Creo que como todas las personas en la vida hemos tenido inconvenientes, problemas familiares, no familiares, laborales, no laborales, todo tipo de problemas que no todo el mundo los coge de la mejor manera. Una de las cosas que siempre ocurre en la vida es, primero, que todo es perfecto tal cual está ocurriendo y tenemos que aceptar el proceso y el camino en el que estamos en este momento. Y otra cosa también muy importante es saber y tener fe y tener certeza de que las pruebas que están en el camino están ahí por una razón. Y aunque no escojamos el camino de transformación, igual las pruebas se nos van a presentar, inclusive fuera del proceso de transformación también. Y bueno, chicos, quería agradecerles por estar aquí hoy, por abrirse a esta experiencia que yo sé que es muy nueva para ustedes y que probablemente nunca han experimentado muchas de estas técnicas o nunca han practicado estas técnicas que vamos a aprender hoy. Me quedé así como que, ah, ella de ley lo que sabe es yoga. Que es una chica joven, simpática, carismática. Bueno, mi primera impresión, guapísima. Lo más importante siempre, en todo momento, es el presente, porque el futuro no ha llegado. Y si llega, probablemente llega muy distinto a como lo hemos imaginado, ¿no? Y el pasado ya pasó. No hay nada que podamos hacer con respecto al pasado. A mi pasado sí le digo, nos vemos. Lo único que le digo es, chao, no regreses nunca, bro. He abusado de las cosas malas, de cosas malas como tristeza y por cosas quizás que son insignificantes o quizás no. Y ahora justamente el ejercicio que vamos a hacer hoy es trabajar este tema de dejar el pasado con amor y con compasión, ¿no? Pero el presente es lo único real, es lo único que existe en este momento. Y este es el momento en que tenemos una oportunidad de tomar un paso distinto, de hacer algo diferente. La primera y quizás la técnica, herramienta más fácil, es la respiración. ¿Primera vez que meditan? Quiero preguntarles antes, ¿es primera vez que...? Sí, sí, primera vez. Así no, no. Básicamente no. O sea, yo he meditado en la playa, realmente. De ahí nada más. Así tan abierto. Genial. Mejor todo. Así que bueno, nos sentamos como se sienten cómodos. Puede ser, bueno, con las piernas cruzadas, si quieren estirar las piernas. Cerramos los ojos y vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Inhalamos. Contando hasta tres. Uno, dos, tres. Y exhalamos igual por la nariz en la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y quiero que sientan como el aire ingresa por su nariz, entra a su pecho. Y no olvidemos el abdomen, porque muchas veces tendemos a respirar superficialmente. Y pedimos a los seres de luz, a nuestras guías, que nos acompañen estos cuatro días. Que nos muestre el camino. Y que nos sostenga con amor. Y tomamos de nuevo una respiración profunda. Inhalamos profundo. Y exhalamos profundo. Y abrimos los ojos. Al igual que muchísimas personas, y probablemente quizás alguno de ustedes, yo vengo de una familia sumamente disfuncional. Y toda mi adolescencia fue una adolescencia muy difícil, porque siempre viví rodeada de muchos miedos. Y estos miedos me llevaron a siempre mantenerme callada. Por miedo a... Por miedo a no ser aceptada, por miedo a que me regañaran, por miedo a que me ocurriera algo, por miedo a todo. Esa era yo. Mi relación con mis papás nunca ha sido la mejor. Mi mami, aunque le agradezco esta vida y la otra, porque mi mami nos sacó solos adelante. Fue madre y padre para mis cuatro hermanos. Perdón, para mí y para mis otros tres hermanos. Mi mami era muy joven. O sea, no la culpo, porque obviamente tenía 20 años y ya tenía dos hijos. Entonces, creo que hizo todo lo mejor para darnos lo mejor del mundo. Pero obviamente no se maneja el mejor carácter. Entonces, yo con mi carácter también especial a veces. Puede ser que nos parezcamos en las formas de ser, entonces chocábamos demasiado. Entonces, en sí con mi mamá, si bien es cierto, soy la única hija, mujer, deberíamos tener la mejor relación, sin embargo, no la tenemos. Y con mi papá, en realidad, ahí sí solamente está mi papi cuando viajo y lo va a ver, porque vive, no vive acá en Guayaquil. Pero tampoco tenemos una relación. Entonces, simplemente es mi papá y yo soy su hija. Nada más. Pero el cuerpo físico todo lo sabe. Y el cuerpo físico guarda memoria de absolutamente todo. Y no solo eso, expresa todo lo que nosotras no expresamos. Y yo sentía muchísima ansiedad. Tenía muchos problemas de depresión. Tenía también una necesidad muy grande de un cambio en mi vida, una frustración muy grande, un enojo muy grande. Y también muchos problemas de alimentación. Y llegó un momento en el que todo esto ya fue demasiado para mí. Y no lograba manejar todo aquello que en mi vida sentía que no tenía ningún tipo de dirección ni de control. Pero bueno, la semillita está ahí. Porque realmente la vida vinimos para experimentarla y para vivirla. Y disfrutarla, y vivirla, y enfrentarla, y todos los retos. Y aprender de las cosas malas también. Aprender de las cosas malas. Todo pasa que a veces uno está en un problema y dice, chuzo, no hay solución, me siento mal, ¿qué voy a hacer? Quizás a mí yo del pasado le dijera que sea como ahora, que sea valiente, que sepa afrontar las cosas. Y yo siempre también digo que lo que yo enseño, la vida siempre dice, ¿quieres enseñar esto? Toma, experimentalo también. En realidad todo es perfecto también, porque está ocurriendo como tiene que ocurrir y por algo. Darse cuenta, llegar, presentarse y decir, estoy listo o estoy lista para este cambio, requiere mucho valor. Pero sobre todo requiere esa confianza en la vida, de que estoy aquí porque todo va a estar bien. Y que inclusive mi vida puede estar hasta mejor que antes. Cada quien ha de tener su historia interesante y en el transcurso de los días vamos a ver qué tiene cada uno. Sacar muchas cosas negativas que tengo, que me están agobiando mucho y quizás atormentando. Tengo que ver de alguna forma qué hago para salir adelante. Y aquí estoy, a ver qué sale de nuevo. Este es el ejercicio que vamos a hacer ahora y quiero que cada uno pues tiene su lápiz, su papel, su cuaderno y que escojan un lugar aquí tan bello en este lugar donde estamos, donde se sientan cómodos, tranquilos. Y recuerden algún momento en su vida en que particularmente sienten que si las cosas hubieran sido distintas o hubiera hablado distinto o hubiera hecho algo distinto y que se escriban a ustedes mismos una carta, algo para uno mismo, como para reconfortar esa memoria con la madurez que tenemos ahora, con las herramientas que tenemos ahora, con mi apoyo también. Y nada más decir, tranquilo, todo va a estar bien. Entiendo que esto sucedió, hiciste lo mejor que pudiste. Muy importante. Pero está bien. Y abrazarse, uno hizo. Y se pueden hasta abrazar así. Lo que más sentí dentro de mí fue libertad. Porque sí tenía eso que me tenía agarrado adentro. Y en ese momento al fin lo liberé. Toda mi vida, soy una persona muy segura, contenta. Nunca me había bajoneado o deprimido ni nada. Pero cuando pasan como que varias relaciones fallidas en lo sentimental, más algo, un tema laboral que se me juntó cuando nunca en mi vida había tenido problemas laborales. Ahí se me vino, creo que en ese momento, todas mis inseguridades y me comencé a pensar en el pasado y cosas que no sé por qué, pero pasaron. Siempre me atormentaba cuando quise quitarme la vida. Cuando descuido un poco a mi familia por estar en estados así malos, depresivos y todo. De perderme momentos lindos, por mi tristeza supuestamente mezquina. Creo que todas pasan tristezas, pero hay que tratar de superarlas. Eso siempre como que en las noches decía, no, Dios mío. Soñaba, pensaba y decía, me remordía en mi cuarto. Que yo era el culpable de muchas cosas que habían pasado. Por todo eso es lo que dices, es eso. Hubo algún momento como en particular que vino a la mente escribiendo esta carta.